Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. En este vídeo lo que os traigo es un look de maquillaje, un tutorial inspirado en Paula Echevarría. Es una petición que tengo desde hace muchísimo tiempo que me la ha hecho Patricia, que desde aquí le mando un beso, que es una chica súper simpática. Y nada, pues esta vez me he decidido hacerlo y aquí está. Es un look en tonos muy naturales, en tonos tierra, tonos marrones, porque bueno, Paula Echevarría siempre suele llevar este tipo de looks. Y nada, que espero que os guste, que espero que os entretenga y os dejo con el tutorial. Bueno chicas, vamos a comenzar con el look. Como siempre he aplicado mi base de maquillaje, he utilizado la de Makeup de NYX, como siempre. El tono que utilizo, pues ya lo sabéis, que es el 10 True Base. Uy, que le pasa a la cámara que no enfoca. Ahí. También he utilizado el corrector de NYX, ¿vale? En tarrito. Yo utilizo el tono 03 Light. Y lo he sellado todo, como siempre, con los polvos sueltos de NYX, ¿vale? Que son estos así. Y el tono que yo utilizo es el 14 Soft Base, ¿vale? Bueno, ya he aplicado también el primer para sombras. He utilizado el primer Potion de Urban Decay en el tono Eden, que lo tengo aquí porque lo depoté, pensando que ya no quedaba producto dentro del envase. Pues corté el envase por la mitad y resulta que el envase tenía todo esto dentro. Así que nada, lo he metido en este botecito de muestra de MAC. Y nada, aquí lo tengo. Así que si tenéis ese formato de primer y creéis que se os ha acabado, abridlo porque ya veréis todo el producto que tiene en su interior. Es una pasada. Empezar a sacar producto y ya veis que ya casi está lleno el botecito de muestra. Bueno, vamos a comenzar con los ojos. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser aplicar un Aqua Cream. Voy a utilizar el Aqua Cream número 15 de Make Up For Ever. Vale, ya sabéis que es una sombrita en crema, que es así. Esta en este caso es marrón. Y la voy a utilizar para crear una base, ¿vale? La voy a aplicar con el pincel Sombra Marta de Deli Plus. Y bueno, voy a coger un poquito y me lo voy a ir aplicando por todo el párpado, ¿vale? Intentando trabajarlo rápido para que no se nos formen, pues eso, pegotones de producto. Y bueno, lo más rápido posible lo vamos a ir difuminando. Y llevando hacia arriba, ¿de acuerdo? Es un producto que podéis utilizar sin prebase, pero yo suelo aplicar sin prebase porque ya sabéis que las sombras en crema me suelen hacer muchísimos pliegues. Pero bueno, si no tenéis tendencia a que el ojo os haga pliegues, la podéis aplicar sola perfectamente. Bueno, la voy llevando hacia arriba con la punta del pincel, ¿vale? Para que luego sea más fácil difuminarla y para que nos quede, pues eso, un corte lo más suavizado posible. ¿Vale? Y una vez que tenemos la base marrón creada, lo que vamos a hacer es tomar un pincelito para difuminar y terminar de difuminar el corte, ¿vale? Poco a poco vamos difuminando para que nos quede el corte lo menos marcado posible, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tengamos la base marrón creada, ahí la veis, vamos a tomar una sombra marrón, yo en este caso voy a utilizar la Satin Taupe de MAC. ¿Vale? Es súper conocida esta sombra, ya veis que es un color marrón que tira un poquito al topo, no sé, un color difícil de definir como todos, ya sabéis que yo para los colores soy un poco mala, pero bueno, aquí lo veis. Y con un pincelito aplicador de sombras, este es el 239 de MAC, me lo voy a aplicar por encima de la sombrita en crema que he aplicado previamente, ¿vale? A toquecitos, por todo el párpado. Y una vez que la tengamos aplicada, lo mismo, con la puntita del pincel la vamos sacando hacia afuera, ¿vale? No subáis mucho porque luego tenemos que aplicar una sombra de transición y a continuación iluminar la ceja, o sea que no subáis en exceso, pero bueno, que se vea. Yo es que como tengo el párpado caído, para que se me vea tengo que subirlo bastante, ¿vale? ¿Veis? Para que se vea el tono oscuro, porque si no se me pierde dentro del ojo. Y listo, quedaría algo así, ¿vale? Ahora con el mismo pincelito para difuminar, L25 de Sigma, voy a difuminar el corte. Bueno, vamos a seguir con las sombras, voy a utilizar ahora una sombra marrón bastante clara, esta en concreto es la patina de MAC, ¿vale? Que tiene este color marrón claro con doradito, no sé. Como sombra de transición me gusta muchísimo y nada, con el mismo pincelito para difuminar la tomo y difumino el corte, ¿de acuerdo? La aplico a continuación del marrón y voy difuminando el corte. Una vez hecho esto, vamos a darle un poquito de profundidad al ojo, para ello voy a utilizar otra sombrita de MAC, que se trata en este caso de la sombra Mulch. ¿Vale? Es esta, es un marrón más oscuro, también con reflejos. Y nada, con el mismo pincel vamos a marcar un poquito la cuenca, pero no, a darle profundidad al ojo. Pero nada, bien difuminadito, para que se aprecie lo menos posible, ¿de acuerdo? Y termino de integrar los colores, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser darle un toque de luz al ojo. Luego, para ello voy a utilizar la sombra Vex de MAC. Es esta, ¿vale? Y es un color también muy difícil de definir, es entre un gris, que torna sola moradito, azul, no sé, un color bastante extraño también. Con el mismo pincelito que hemos utilizado antes, el 239 por la otra parte, vamos a tomar un poquito y lo vamos a aplicar en el centro del ojo, ¿vale? Solo para dar un puntito de luz en esta zona, ¿vale? Aplicamos justo en el centro, a toquecitos. ¿Vale? Ahí lo veis. Y bueno, vamos a pasar a iluminar la ceja, para ello voy a utilizar una sombrita de Kiko, la 127, que es un color crema, ¿vale? Y con la brocha E35 de Sigma, que es también de difuminar, pero con el pelito más suelto, la voy a aplicar bajo la ceja, ¿vale? Y difumino. Bueno, vamos a pasar a la zona inferior del ojo, ¿vale? Vamos a tomar la sombra MULCH, que es con la que hemos marcado la cuenca, y con el mismo pincelito aplicador de sombras, pero en este caso, con el canto del pincel, vamos a tomar producto y lo vamos a aplicar bajo las pestañas inferiores, ¿vale? Bueno, bajo no, en la raíz de las pestañas inferiores. Uniéndolo bien con esta zona. Vamos a maquillar nuestra línea de agua con un lápiz marrón, yo en este caso voy a utilizar este mini lápiz, este Aqua Eyes de Make Up For Ever, que es en el tono 2L, y lo voy a ablandar un poquito con un encendedor, porque este lápiz no me pinta muy bien en la línea de agua, ¿vale? Entonces, con un encendedor lo voy a calentar un poquito, voy a calentar la punta, voy a esperar un poquito para no abrasarnos el ojo. A continuación vamos a pasar a delinear el ojo, para ello voy a utilizar este Aqua Eyes de Make Up For Ever también, pero en este caso es en negro, y voy a trazar una línea en las pestañas superiores, ¿vale? justo al ras. Y con un pincelito de este tipo, o con un pincelito de punta de boli, lo que queráis, vamos a difuminar un poquito la línea, ¿de acuerdo? Para fijar el lápiz vamos a tomar una sombra negra mate, esta es la 02 de Deli Plus, y nada, la voy a tomar con el mismo pincelito y lo voy a aplicar por encima. Terminando de difuminarlo, ¿vale? Y vamos a realizar el mismo proceso en las pestañas inferiores, vamos a aplicar lápiz en la raíz y con un poquito de sombra negra lo difuminamos y lo fijamos, ¿de acuerdo? Y ya solo nos quedaría aplicar máscara, que en este caso voy a utilizar esta mini talla de la Bat Galash de Benefit, que como sabéis tiene este cacho cepillo, y yo que tengo las pestañas muy cortitas pues tengo que andar con mucho cuidado, porque me puedo embadurnar todo el ojo, pero como veis deja unas pestañas muy bonitas, la verdad, muy separadas, muy naturales, sin pegote, sin nada, y bueno, estupendo. Y bueno, este es el look de ojos, así que nada, vamos ahora con el rostro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el rostro, para ello lo primero que voy a aplicar va a ser el contorno y lo voy a hacer con los polvos Laguna de Nars, ella siempre lleva el rostro, no sé, ella es morenita, entonces siempre va bastante bronceada y unos polvos de este tipo, unos polvos bronceadores, haciendo el contorno, nos pueden ayudar a tener un aspecto más bronceadito, ¿vale? A darle un poquito de calidez al rostro. Y bueno, con la F35 de Sigma, que ya sabéis que es una brocha que me encanta, que tiene este corte, voy a aplicar tanto el contorno, como el colorete, como el iluminador con ella, y nada, lo que vamos a hacer va a ser marcar como siempre desde la patilla y difuminar hacia arriba, ¿de acuerdo? Y vamos a ir aplicándolo por la raíz del cabello, ¿vale? Una vez realizado el contorno, vamos a aplicar el colorete, elegido uno en un tono marrón, con destellos dorados, también un tono muy natural, ya sabéis que ella lleva unos colores súper naturales, y es el Warm Soul de MAC, ¿vale? Y nada, con la misma brochita, con la F35 de Sigma, me lo voy a aplicar en los pómulos y tirando un poquito hacia atrás, ¿vale? Bueno, para continuar voy a aplicar el iluminador, el que he elegido es una adquisición muy reciente, y se trata del Mary Lou de The Pal, ¿vale? Es un iluminador precioso, tiene este tono, pero queda súper natural en la piel, no sé, deja un brillo muy natural, no tiene shimmer ni nada de eso, simplemente es como un halo de color, no sé, queda precioso, ya lo veréis. Con la misma brochita, con la punta, me lo voy a aplicar por la parte alta del pómulo y un poquito por esta zona, ¿vale? Voy a aplicar también un poquito en la nariz, en la barbilla, y con el dedo voy a coger un poquitín y me lo voy a aplicar en esta parte del labio, ¿vale? Para dar más volumen. Y ya para finalizar con el look, vamos a aplicar el labial, el que he elegido es uno también súper natural, es el Patisserie de MAC, y bueno, es este color, que como veis ya lo tengo en las últimas, pero es que es precioso, es un laster, o lustre, o como lo queráis llamar, y lo que hace es dejar muy poquito color, pero mucho brillo, no sé, deja un aspecto muy bonito, muy natural y combina con cualquier look, eso sobre todo. Y bueno, pues este es el resultado del look, os voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor. Aquí tenéis el look de ojos, con ese punto de luz en el centro, que da otro toquecillo al maquillaje, en tonos cálidos, en tonos marrones, muy naturales, como los lleva ella. Luego la piel iluminada, con el iluminador de Balm, que ya veis el halo de brillo que deja, que es súper natural, nada recargado. Y en los labios, el Patisserie, que ya veis el brillito que deja, deja unos labios perfectos, la verdad. Y nada chicas, pues esto es todo, así queda este look de Paula Echavarría, Patricia, espero que te haya gustado un montón, y que bueno, que no se haya hecho muy larga la espera. Y nada, lo de siempre, os dejo en la cajita de información todos los enlaces a todas las redes sociales por las que me podéis seguir. Os dejo el outfit que llevo hoy, también en la cajita de información, el enlace al blog, donde habré colgado el outfit. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, que se están suscribiendo al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.